Al momento se está activando ya el protocolo de búsqueda para personas aparecidas, ya está coordinado con Fiscalía y con familiares para seguir en el protocolo que se encuentra establecido. Ustedes conocen, se encuentra en la investigación previa, por lo cuanto no la puedo negar más con la data de esta desaparición. En las próximas horas vamos a conocer algún resultado que se está coordinando con Fiscalía, como les dije, con el nacer Azuay y el nacer Guayas. Tanto como Policía y Fuerzas Armadas nos van a intensificar los bajos viajes que vamos a hacer aquí, principalmente en la provincia con la finalidad de esa percepción de seguridad. Igualmente, el día de hoy empiezo la primera mesa técnica con la Federación de Transporte, Estado, Taxistas y todo lo que se refiere a buses, con la finalidad de reunirnos con Policía, Fuerzas Armadas, EMU, CTN y Inteligencia. Entonces, estas mesas técnicas se van a denominar COMIN, que son comunidades de inteligencia, con la finalidad de saber cuáles son sus problemáticas e ir diseñando estrategias con la finalidad de solucionar los problemas que van teniendo principalmente en el transporte que están ejecutando, tanto la provincia de Guayas, la provincia del Oro y ven la mejor manera de que se sientan tranquilos los miembros de los conductores y los miembros de la Federación.